Bueno, el día de hoy le haremos el unboxing al Hot Soys de Obi-Wan Kenobi de episodio 3, y pues bueno, empezamos con la caja que la verdad luce muy bonita y elegante como Hot Soys nos llega acostumbrados. Al abrir la caja vemos la litografía de la figura que está hermosa, también vemos los primeros accesorios de la misma, que son 6 pares de manos y un brazo que trae un sable, el cual prende con pilas. Y continuamos con los demás accesorios, que queda resaltar que esta es la versión de Lux, la cual te viene con la base donde Obi-Wan descubre la traición de Anakin y con los hologramas de Darth Sidious y Anakin, o más bien ya Darth Vader, y también te viene con Luke Bebé, un droide de batalla hecho pedazos, el sable de Obi y una hoja más con un efecto de movimiento y dos stickers para ponerle la base muy sencillos. Y pues bueno, aquí tenemos la figura por fin, pero antes les enseño la base sin ningún sticker, la cual está muy sencilla, y también la tónica Jedi que también está sencilla, pero bueno, ahora sí vamos con la figura. Que me encantó, la pintura, el material de la ropa, los detalles del cinturón de Obi, las botas me enamoraron. Ojo, antes de que lanzaran la figura, el prototipo de la misma tenía el esculpido mejor que el producto final, se parecía más al dios Iwa McGregor, pero pues bueno, sí está decente el rostro, pero pudo quedar mejor. La articulación está muy buena y puedes pasar muy bien a la figura debido al material que tiene la misma, la ropa no se arrugará ni nada de eso, pero con lo que sí tienes que tener cuidados con las botas, que sí son tipo cuerina. En conclusión, es una buena figura, la cual recomiendo, pero si eres fan de Kenobi, la tienes que tener sí o sí. Y por si no lo saben, un dato extra es que Obi-Wan es mi personaje favorito de todo Star Wars, y tener esta figura me hace muy feliz. Figura aprobada por Juanjo de Geek. Figura aprobada por Juanjo de Geek. ¡Vamos! Gracias por ver el video.